Pasos agigantados Se acerca al mesabanco del pasito Y le dice ¿Cómo le hizo la maestra? ¿Cómo le hizo la maestra? ¿Cuá, cuá, cuá le hace la maestra? ¿Por qué? Rojala y está ¿Cuá, cuá, cuá le hace la maestra? ¿Por qué? Rojala y está En la escuela hay un patito Que no deja de hablar En la escuela hay un patito Que no para de jugar La maestra se le acerca Y le dice por favor Hoy no sé ni los patitos Póngame más atención ¡Todos! ¡Cuá, cuá, cuá le hace la maestra! ¿Por qué? Rojala y está ¡Otra vez! ¡Cuá, cuá, cuá le hace la maestra! ¿Por qué? Rojala y está ¡De nuevo! ¡Cuá, cuá, cuá le hace la maestra! ¿Por qué? Rojala y está ¡Ahora como pato! ¡Cuá, cuá, cuá le hace la maestra! En la escuela hay un patito, que no deja de hablar En la escuela hay un patito, que no para de jugar La maestra se le acerca y le dice por favor Oiga un bendito patito, póngame más atención ¡Cuá, cuá, cuá, le hace la maestra porque no para de estar! ¡Cuá, cuá, cuá, le hace la maestra porque no para de estar! ¡Una vez más! ¡Cuá, cuá, cuá, le hace la maestra porque no para de estar! ¡Cuá, cuá, 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 Los elefantes se golpeaban sobre la tela de maravilla, poco venía, que resistía, fueron a llamar a los elefantes. Y luego, ¿qué creen que pasó con las arañas y con los elefantes? Se pusieron a bailar y a cantar, pero necesito que todos ustedes nos ayuden con sus palmas, porque acá están los niños que van a cantar eso que dice, a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su casa de miel, a lo maduro, a lo seguro que se voltee. Samuel, ¿de qué? De burra. A ver otra vez más fuerte, Samuel, ¿de qué? De burra. Y ahora continuamos. Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su casa de miel, a lo maduro, a lo seguro que se voltee. Que se voltee. Chuchis, ¿de qué? De burra. Más fuerte, ¿de qué? De burra. Y continuamos. Nos ayudan cantando esto que dice. Y a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su casa de miel, a lo maduro, a lo seguro que se voltee. Que se voltee, mi Lidiana, ¿de qué? De burra. Más fuerte, ¿de qué? De burra. Continuamos. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su casa de miel, a lo maduro, a lo seguro que se voltee. Que se voltee, mi Lidiana, ¿de qué? Andrea, ¿de qué? Andrea, ¿de qué? De burra. Más fuerte, ¿de qué? De burra. Vamos. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su casa de miel, a lo seguro que se voltee. A lo maduro, a lo seguro que se voltee el público. Que se voltee el público, ¿de qué? De burra. ¿De qué se va a voltear el público? De burra. De burro. Y luego, ¿qué creen que hacían los elefantes y las arañas? ¿Qué creen que estaban haciendo? No los escucho. ¿Qué estaban haciendo? Se pusieron a cantar eso que dice... Y a la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Una mexicana que brusa venía, si no en la chabacana, un melón no sandía. Una mexicana que brusa venía, si no en la chabacana, un melón no sandía. Bermena, bermena, jardín de matatena. Bermena, bermena, jardín de matatena. Todos, aplaudiendo, todos, dos. ¡Eh, eh, 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 eh! Una mexicana que bruta vendía, no es la chabacana, un melón no saldía. Una mexicana que bruta vendía, no es la chabacana, un melón no saldía. Verbena, verbena, jardín de matatena, verbena, verbena, jardín de matatena. Si me cuentas un cuentito yo feliz me dormiré, si tú me les un ratito imaginando aprenderé. Si me dejas imaginar me pongo como bobo leer en viajar, en perrocarril en globo. Fíjense que nosotros estamos contando la historia de un gigante. ¿Ustedes saben cómo son los gigantes? ¡Sí! ¿No saben cómo son los gigantes? ¡Sí! Son grandotes, pero este gigante tiene los calzones al revés. E imagínense que todas las tardes le decía a su mamá. Mamá, yo quiero que me cuentes un cuento. ¿Pero qué creen que le decía a su mamá? ¿Qué creen que le decía a su mamá? Le decía ¡Muchacho! ¿Usted cree que después de lavar sus calzones todo el día voy a tener ganas de contarle un cuento? Y entonces el gigante agarraba su guitarra y empezaba a cantar. Pero no solamente cantaba, aplaudía. Pero no solamente aplaudía, también se ponía a bailar. Cuentas una historia, yo podré mucho viajar Voy a conocer la gloria, imaginando y sin parar Si me dejas imaginar, me pongo poco, poco Voler, viajar, en ferrocarriles, loco ¿Pero qué creen? Ese gigante estaba triste porque ustedes no están aplaudiendo ¡Aplaudiendo a todos! ¡Y los niños de aquí atrás, brincando! ¡Los niños son muy fuertes! ¡Hey! 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 La cumbia de gente feo feo, cuando salía la gente se escondía, porque olía, feo feo feo, porque bañarse él jamás quería. Pero un día cambió, él por fin se bañó, y la suerte lo acompañó. Esta es la cumbia de gente feo feo, cuando salía la gente se escondía, porque olía, feo feo feo, porque bañarse él jamás quería. Pero un día cambió, él por fin se bañó, y la suerte lo acompañó.